Voy buscando algún camello pa' pillarles bits Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí He encontrado uno de ellos y no me quieres servir Si solo hay una papela, piensa un poco en mí Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Voy buscando algún camello pa' pillarles bits Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí He encontrado uno de ellos y no me quieres servir Si solo hay una papela, piensa un poco en mí Véndemelo, véndemelo Véndemelo Véndemelo, véndemelo